Hola, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar sobre los sonidos de las cobayas. Como ya nos dimos cuenta, las cobayas emiten muchos sonidos. Son animalitos que usan una amplia gama de sonidos para comunicarse entre ellos, como nosotros los humanos. El motivo de que hagan tantos sonidos es porque son animales gregarios, es decir, son altamente sociables. Y necesitan vivir en grupos para ser felices, estar soledores y tener una larga vida. A pesar que las cobayas son completamente domesticadas, ya no existen en estado salvaje desde hace siglos. Se estima que en base a las observaciones de sus parientes más cercanos, en su instinto natural los hace vivir en grupos de 50 cobayas que hacen todo juntas. Ya se ha hecho, se protegen y viven juntas y felices. Si desconocemos los sonidos que hacen las cobayas, difícilmente podemos saber qué está pensando o qué le pasa o qué le está ocurriendo. Por eso ahora vamos a ver los muchos sonidos que pueden hacer las cobayas. Las cobayas hacen este sonido cuando tienen hambre o quieren llamar la atención. Generalmente este sonido pasa cuando las cobayas son pequeñas y están en manos de otra cobaya. Este sonido lo hacen cuando algo lo lastima. Este sonido puede ser bueno o malo, depende de la situación. Si le estamos tocando la barriga, obviamente no le va a gustar y se va a poner a ser cerrado. Este sonido lo hacen cuando están felices o están descubriendo algo en lugares nuevos o están con otra cobaya. Este sonido se produce cuando un macho quiere marcar territorio o una hembra está en celo. Más o menos se produce con un baile en S. Es como un baile teo, pero se pueden causar peleas porque quieren el territorio. Este es un sonido que hacen cuando están muy asustados. El castañero de dientes hay que tener mucho cuidado, ya que si se produce hay que separar las cobayas inmediatamente, ya que es posible que se empiece una pelea. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Gracias, hasta la próxima.